... Como estás viendo, la volvemos a liar, esta es la quinta edición de nuestra carrera escolar... ...Directo al Corazón, una actividad que nuestros chicos y chicas están esperando durante todo el año... ...y bueno, se está convirtiendo en uno de los eventos más esperados... ...y se está consolidando como un evento muy importante dentro de la agenda cultural... ...de la agenda escolar y la agenda deportiva de nuestra localidad... ...con esta actividad lo que pretendemos es fomentar los hábitos de vida saludable... ...y evidentemente el fomento de la práctica del deporte, que tan importante es... ...porque bueno, nos hacemos eco de las noticias que recibimos... ...la obesidad infantil está creciendo a pasos agigantados... ...y queremos combatirla con este tipo de actividades... ...bueno, en torno a esta carrera pues se celebran cantidad de actividades... ...la verdad es que cada año esta actividad va creciendo... ...van siendo cada vez más los colaboradores que contribuyen al éxito de esta actividad... ...y como decía, pues hay más de 20 talleres alrededor de la carrera... ...tenemos talleres de vida saludable... ...con la fabricación de brochetas de fruta... ...tenemos hinchables, castillos hinchables para los más pequeños... ...espectáculos de magia, talleres manuales... ...también tenemos aquí a la gente del gimnasio Aníbal... ...que nos ayudan con unas actividades de circuito funcional, de boxing... ...algunas actividades físicas, fútbol... ...streetbasket, baloncesto callejero... ...cantidad de actividades que casi no podría enumerar todas... ...pero que lo que hacen es contribuir a que esto sea una fiesta... ...porque al fin y al cabo hemos estado trabajando muchísimo tiempo estos contenidos... ...y hoy viene a ser un poco la culminación de este proyecto... ...y la verdad es que solamente se puede sentir orgullo de tanta gente por aquí... ...porque son más de 300 escolares aquí... ...un montón de gente que colabora, insisto... ...es importante también reseñar que ha venido Cruz Roja también... ...para hacer un taller de reanimación cardiopulmonar, primer auxilio... ...también tenemos la presencia, hoy un día tan señalado... ...porque es el Día del Niño con Cáncer... ...tenemos también una asociación que se llama ALES... ...es una asociación de cáncer infantil... ...que también está haciendo una labor de visibilización... ...y bueno, la verdad es que estamos hinchidos de gozo y de orgullo... ...porque cada día, cada año, esta actividad... ...pues va siendo más grande, va creciendo... ...y estamos muy contentos. La gente de Apronsi y del taller Luis Caro... ...el taller de ocupación Luis Caro... ...contribuyen también a la celebración de este acto... ...porque ellos mismos han fabricado los trofeos... ...que después se van a repartir... ...y bueno, esto es muy importante... ...porque nosotros nos consideramos una escuela inclusiva... ...nosotros a la diversidad no la consideramos un inconveniente... ...ni un obstáculo, la diversidad es un método de aprendizaje... ...es una oportunidad para aprender... ...y entendemos que las personas que tienen diversidad funcional... ...tienen que participar y trabajar... ...en las mismas condiciones que el resto de la gente... ...por tanto, vienen aquí, contribuyen... ...y además van a correr con nuestros chavales... ...en una de las carreras... ...y la verdad es que no podemos más que estar satisfechos... ...de su participación. Bueno, como ya os ha dicho Javier... ...y os ha explicado con muchos detalles... ...la actividad que estamos desarrollando hoy... ...yo simplemente quería hacer el inciso... ...que esto no es una cosa que salga de la nada... ...sino que todo esto está muy bien trabajado... ...académicamente desde el Colegio San Joaquín... ...desde el Colegio San Joaquín hemos elaborado... ...lo que se denomina una unidad didáctica integrada... ...a nivel de centro... ...donde los profesores han trabajado los criterios de evaluación... ...estándares de aprendizaje, cada uno a su nivel... ...sobre el referente del tema de hoy... ...de esta carrera que es el corazón... ...por lo cual se ha estudiado el corazón... ...se han estudiado hábitos saludables... ...desde los tres años hasta cuarto de eso... ...indicar simplemente pues que el colegio tiene un... ...un plan específico de hábitos saludables... ...en el cual estamos inscritos durante todo el año... ...con un profesor a cargo de él... ...y nada más Jordi, muchísimas gracias por... ...por darnos cobertura en esta carrera... ...y como dice, muchísimas gracias de corazón. Soy uno de los profesores del Colegio San Joaquín... ...en el que soy responsable... ...de un programa que llevamos ya es el quinto año... ...creo que quiero recordar si es el quinto año... ...que pues se llama Creciendo en Salud... ...hábitos de vida saludables... ...y bueno pues hoy... ...con estas actividades que tenemos aquí pues... ...en este entorno pues es magnífico ¿no?... ...porque estamos celebrando todo aquello... ...que nosotros desarrollamos durante el año... ...y bueno esto un poco lo ha estado desarrollando... ...una compañera nuestra que se llama Irene... ...que es la profesora de Educación Física... ...que es un poco la que en gran medida... ...ha movilizado todo esto... ...y bueno hemos estado siempre en consonancia... ...con lo que estamos desarrollando en el programa... ...a lo largo de todo el año... ...sobre todo lo que tiene que ver... ...con los hábitos de vida saludable... ...en tanto en cuanto es el deporte... ...y sobre todo el comer bien ¿no?... ...y bueno ahí tenemos un taller al lado sobre frutas... ...y que es un programa que también llevamos... ...dentro de este programa... ...y nada muy bien, muy contentos, muy bien... ...ya estás viendo ¿no?... ...que están contentos... ...aún haciendo un día de frío como hace hoy ¿verdad?... ...pues están contentos, están divirtiendo... ...están los unos con los otros compartiendo... ...y bueno pues se lo toma maravillosamente muy bien.